Te habrá sucedido también sentirte inspirado un momento y oír una especie de orquesta sonando, 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 sonando La canción que estoy cantando a todas horas Yo no sé de quién será, ni dónde y cuándo la aprendí Solo sé que más o menos es así La he cantado esta mañana al despertarme Y cantando he pensado que no es de todo mal Especialmente en la frase que hace así No puedo dejar de pensar en esta canción cada instante Y está la obsesión que yo tengo Que sigo cantando, tan solo cantando Zoom, 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 zoom La canción que estoy cantando a todas horas Yo no sé de quién será, ni dónde y cuándo la aprendí Solo sé que más o menos es así Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom La he escuchado repetida por un coro Era un coro de chiquillos que cantaban en el patio de una escuela Repetiendo siempre así Zoom, 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 zoom Yo tan solo la he cantado esta mañana Y esta tarde me parece que he sentido claramente Mucha gente que la canta junto a mí Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Zoom, zoom, zoom Zoom, zoom, zoom Zoom, zoom, zoom Zoom, zoom Zoom, zoom